Lo previo a este, en el 2009, que era el de consultorios amigables, San Juan ha sido una de las primeras provincias en adaptarlo y de hecho cuando se empieza con el programa de prevención combinada también se inició de a poco en 5 provincias solamente y nuevamente San Juan fue una de las elegidas porque la verdad que los programas provinciales de VIH siempre han respondido muy bien, han tenido esta mirada intersectorial de muy buen trabajo con las organizaciones sociales. Entonces, bueno, han servido siempre como modelo para implementar nuevas políticas y en ese sentido, bueno, ahora en esta visita me entero que ya tienen 3 hospitales donde está funcionando el modelo de prevención combinada que la verdad que eso es muy bueno, creo que hasta ahora en el país no hay ninguna provincia que tenga más de un servicio de prevención combinada, así que San Juan está avanzando muy bien. El desafío de cualquier manera siempre es que la gente se acerque a los servicios, que sienta, digamos, que es un espacio amigable, donde no van a estar discriminados, no van a estar señalados, donde van a tener un buen trato. Entonces, la oferta está, ahora el trabajo más importante es eso, conseguir que la gente se acerque. Los programas municipales, que es con los que estamos trabajando en la jornada de hoy, tienen un gran rol porque ellos pueden difundir desde todos los espacios que tiene el municipio toda esta información y que la gente se acerque a los servicios de prevención combinada, que se acerque cuando tienen un accidente, que se acerque cuando tenga riesgos. Y eso es importante, ¿no? Poder armar toda esta red de instituciones que lleven información a todas las personas de la provincia. El grupo de la juventud, los jóvenes, ¿son un grupo de riesgo permanente por qué? ¿Porque no prestan atención e importancia a las medidas de prevención? ¿Porque no están educados? ¿Porque son irresponsables la misma edad de la juventud? Bueno, tanto para VIH como también para SIFLI, que es un problema en estos momentos bastante grave, el grupo entre 15 y 24 años son de los más afectados. A mí no me gusta hablar ni de responsables ni de irresponsables porque son calificativos que en realidad terminan simplificando y no entendiendo cuál es la situación por la que pasan esas chicas y esos chicos. Por un lado, creo que la primera deuda que tenemos con adolescentes es la educación sexual integral. La educación sexual es la base para todo esto. Con una buena educación sexual en todas las personas, la verdad que se reducirían todas las infecciones de transmisión sexual, no necesitaríamos llegar a educar adultos. Entonces, primero creo que hay una gran deuda con adolescentes y jóvenes que es la educación sexual. Y después, es necesario que les llegue la información, información de calidad a los adolescentes, ya sea a los consultorios de salud sexual, ojalá a la familia, pero pasa muchas veces la familia tampoco tiene esa información, entonces también necesitan recibir esa información sobre cuáles son las mejores maneras de cuidarse, en los jóvenes, en los adolescentes, en el momento que decían iniciar su vida sexual, tener toda la información de calidad para poder tomar las mejores decisiones sobre su cuerpo. Y sí, en la adolescencia creo que todos sabemos que uno piensa que nunca le va a pasar nada, uno se siente invencible, pero para superar eso es necesario antes haber tenido esas conversaciones, digamos, para poder hablar de los cuidados. La verdad es que si las personas tienen la información, se cuidan. Obviamente también, además de traer la información, la posibilidad de usar esa información, hay algunos contextos donde adolescentes y jóvenes son víctimas, donde no pueden... Estamos hablando de situaciones por ahí de violencia de género, de violencia de otro tipo, no solamente física, económica, psicológica, los vínculos entre chicas jóvenes con hombres mayores, digamos, que son los que terminan tomando decisiones sobre cómo están con relaciones sexuales, adolescentes gays que se sienten atemorizados de descubrir quiénes son y por la discriminación social terminan también muchas veces teniendo sexo en las peores condiciones. Entonces, digo, me parece que por un lado información, educación es lo que merecen y necesitan los jóvenes y después en los contextos más sanos para que puedan tomar decisiones. Doctor, cuando usted habla de educación sexual, habla de que el equipo de salud tiene que capacitar a docentes y los docentes a los alumnos, ¿no sería más directo, directamente que salud tome a cargo la educación de los alumnos en este tema? Es que la verdad es que salud en este momento ya está bastante colapsada con su rol. Yo creo que sí se puede capacitar, educación perfectamente puede trabajar en educación sexual, digo, tiene docentes, tiene gente formada, educación puede colaborar, puede apoyar. Yo creo que lo ideal sería que se eduque a los docentes, que se eduque a las familias y que se eduque a los alumnos. Las tres patas. Eso sería lo ideal, que las escuelas pudieran hacer jornadas también con madres y padres para educarlos. Y si hay temas específicos, por supuesto que salud intervenga. Hay un modelo que funciona en algunas provincias que son los de las consejerías en salud en las escuelas, que son personas que intermedian entre los centros de salud y las escuelas.